Buenos días, les saludo a la profesora Gloria Espina Labríguez. Estaba trabajando con la profesora Adriana, mis agradecimientos profundos a ella por su empeño y dedicación. Estábamos trabajando en el Prejardín en la Escuela Defensor en el Chaco de la Ciudad de Yaguarú. Y éxitos siempre a la alumna maestra Adriana. Soy la alumna maestra Adriana Jiménez. Estoy cursando el tercer año de nivel inicial en el Instituto Formación Docente de Paraguay. Mis prácticas realicé en la Escuela Defensor de Chaco de Yaguarú a cargo de la profesora Gloria Espina Labríguez. La modalidad que estuve trabajando fue la modalidad virtual. Quiero agradecer a la profesora Gloria Espina Labríguez por asesorarme y a los directivos de la Escuela Defensor en el Chaco de Yaguarú. En el primer día estuvimos hablando sobre el cuento del pequeño virus. También hablamos sobre el cuidado y prevención del coronavirus. Los tamaños, las emociones, los colores amarillo, azul y verde. El cuidado del medio ambiente, la importancia del agua y el lavado correcto de las manos. A continuación les mostraré algunas evidencias de mis prácticas. Gracias. 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 Gracias.